¡Teleclase! ¡Hola, jovencitos! ¡Bienvenidos a una nueva teleclase! Como pueden ver, estoy en un lugar leyendo un estupendo libro de cuentos. ¿Saben lo que es un cuento? Bueno, los cuentos son historias cortas que nos dejan una enseñanza para nuestra vida. Esa enseñanza se llama moraleja. Los personajes de los cuentos pueden ser animales, objetos o personas. Yo estoy leyendo un cuento ahora que me ha parecido muy interesante y que me gustaría compartirlo con ustedes. Así que atención, jovencitos. Pongan mucha atención. El padre, el hijo y el burro Una vez, un padre y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Puesto que el burro estaba viejo, llegaron a una aldea caminando junto al animal en vez de montarse sobre él. Al pasar por la calle principal, un grupo de niños se rió de ellos, gritando ¡Mira qué par de tontos! Tienen un burro y en lugar de montarlo, van los dos caminando a su lado. Por lo menos, el padre podría subirse al burro. Entonces el padre se subió al burro y continuaron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al transitar entre las casas, algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al padre sobre el burro y al niño caminando al lado. Entonces dijeron a viva voz Parece mentira, ¡qué desfachatez! El hombre sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando la gente los vio, exclamaron escandalizados. ¡Esto es verdaderamente intolerable! ¿Han visto algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre hombre caminando a su lado. ¡Qué vergüenza! Puestas así las cosas, el padre y el niño compartieron el burro. El fiel animal llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre su gnomo. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar. ¡Sinvergüenzas! ¿Es que no tienen corazón? ¡Van a reventar a ese pobre animal! Estando ya el burro exhausto y siendo que aún faltaba mucho para llegar al destino, el padre y su hijo optaron entonces por cargar al flaco burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas los pueblerinos se burlaban gritando. ¡Nunca hemos visto gente tan boba! ¡Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él lo llevan a cuestas! ¡Esto sí que es bueno! ¡Qué par de tontos! El padre triste se dio cuenta que, en su afán por quedar bien con todos, había actuado sin el menor ceso. Moraleja. Es imposible contentar a todo el mundo. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique. Aprende a vivir con ello. ¡Interesante, ¿verdad? Espero les haya gustado. Pongan mucha atención a las instrucciones que les dará su educadora para seguir trabajando con esta entretenida historia. Y no olviden nuestras reglas de oro. Respeta para que te respeten. Escucha cuando otro habla, sin golpes ni palabras feas. Y participar siempre. Nos vemos en una próxima teleclase. ¡Hasta pronto, jovenchitos! ¡Adiós!